Y es el primero de la nueva temporada, o sea, esto es la primera vez que ocurre creo que en la historia del voto VIP. Eres el último del anterior y el primero de esta temporada en The 41 Coca-Cola. ¿Qué tal querido mío? Pues muy bien, encantado de estar aquí y ya sabes que siempre a tu lado pues ya sabes que es un placer. ¿Te acuerdas que cuando estuviste en julio tenías playados moños como single y quedaban pocos días para que presentases el toro de cristal? Que además lo hiciste en un evento en Madrid y tal. ¿Cómo recuerdas ese día el lanzamiento de este nuevo single que esto te va a disparar, que lo sepas? No lo sé, no lo sé. Estamos en un momento en que las canciones son impecables, hay canciones buenísimas y la verdad es que es un sueño poder estar aquí participando en esta locura. Y la verdad pues que lo recuerdo muy bien porque fue el reencuentro con los fans después de casi dos años. Claro. Y la verdad es que fue emocionante. Con ese videoclip que pusisteis allí en primicia, dirigido por Eduardo Casanova que es una auténtica maravilla. Siempre de vuestra mano. Sí, sí, con los 40 en Madrid. Pero enhorabuena por el trabajo de fotografía y el visual del videoclip. Que no te lo pude decir aquel día, en julio yo ya lo había visto pero no lo podía decir. Pero hoy sí quiero felicitarte públicamente. Muchas gracias. Y por esa imagen y todo eso que te lo has currado muchísimo. Pues está hecho pues con mucho cariño y sobre todo intentando aportar algo nuevo. De verdad que sí que hay cosas que aún no habíamos visto en el pop hecho en nuestro país y que llegan de la mano de Alfred García. Del genio del Prat que estaba aquí sentado el tío. Hoy conmigo en la Gran Vía de Madrid que se ha venido. Que le dije, oye, hacemos una conexión y votas. Dice, ¿cómo qué? Bueno, yo me voy a verte. Así que te agradezco públicamente que hayas querido venir aquí en persona. De veros es un gustazo. Gracias por viajar hasta aquí, por estar con nosotros hoy. Lo primero que voy a hacer ahora mismo es pedirte el voto VIP. Así que estás preparado que esto ya sabes de qué va tú. Esto que ya lo has hecho, ¿eh? De 40 al 1 Coca-Cola. Voto VIP. Así que aquí llega la canción favorita en este momento de la lista de Alfred García. Que es cuál? A ver. Clima tropical de mi amigo Dani Fernández. ¡Enhorabuena! Es que de hecho, hace un par de días o tres que hablábamos después de mucho tiempo y nos poníamos al día y también con ganas de verle. Que hemos quedado aquí un tiempo para vernos por Madrid. Así que con muchas ganas. O si no por Barna, que sabes que se pasa también muchos días en Barcelona. Tiene ya casi familia allí. Y bueno, tiene su productor, etcétera, allí en nuestra tierra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Dani Fernández es la canción favorita de Alfred García de la lista de 40 con este clima tropical. Me vienes suplicando una razón. Toro de cristal, la primera vez que la escuché fue en un restaurante que se llamaba así precisamente. ¡Qué casualidad! Estábamos allí comiendo, Alfred García y yo, y recuerdo que trajiste las maquetas. Esto es prepandémico, ¿eh? Hablamos de antes de la pandemia. Sí, prepandémico y con unos cascos enormes. Sí, y ahí escuchamos las canciones y me acuerdo que me pusiste con toda la ilusión, Toro de cristal, dijiste, ¿cómo crees que va a aceptar mi público, mis fans, esta canción? Pues mira cómo la han aceptado, cómo locos están. Yo estaba ahí, sí, yo estaba un poco nervioso porque realmente es un poco más electrónica y más latina de lo que yo podía hacer un pop rock, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy contento, la verdad, de haber tirado y arriesgado por ahí, ¿no? Pues fíjate, aquel día te dije prepárate que esto va a ser una bomba, un bombazo. Y hoy, hoy que estás aquí, quiero darte una gran noticia, amigo mío. Me alegro muchísimo, de verdad, de poder dártela en persona, aquí. Porque te voy a dar un abrazo y decirte que sé que te hace mucha ilusión. Hoy se va a convertir ese Toro de cristal en... ¡Escucha, escucha, escucha! La entrada más fuerte en la lista de los 40, ya está aquí Toro de cristal de Alfred García. ¡Enhorabuena! A ver, Toni. Dame el abrazo, dame el abrazo, dame el abrazo. A ver, Silvio. Ok. Abrazo, pero bueno, necesario. Un poco medio distanciado porque son los momentos que nos toca vivir. ¡Enhorabuena! Escuchamos ya Toro de cristal número 33. ¡33! Venga, con el tiempo, pero en fin, es lo que hay. Ahí está, es ese estupendo Toro de cristal. Enhorabuena y felicidades por esa entrada de la lista. Ya estás aquí, dentro de los 40. Ha sido una buena forma de arrancar la temporada con Alfred García aquí invitado. De verdad que sí, estoy muy contento. Yo también, Toni. De verdad, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias siempre por apoyar mi música y por todo el amor que le ponéis al programa y a todo lo que hacéis. Oye, Alfred, queda muy poquito para que esté el álbum completo del disco. Así que a mí me gustaría aquí públicamente invitarte a que, bueno, en pocas semanas, que va a ser pocas semanas, vuelvas conmigo en los 40 Global Show para que podamos hablar largo y tendido del álbum, del proceso de composición, del lanzamiento también para Latinoamérica y demás. Ya sabes que aquí estaré y la verdad es que con muchas ganas de que la gente descubra el segundo. El disco. El segundo. Qué canciones hay en el disco. Madre mía, vais a flipar. O sea, si os ha gustado ya las tres que conocemos, los espabilados, la playa de los muños y este Toro de cristal, cuando escuchéis el resto vais a fliparlo. Grande, muy grande. Gracias a Alfred García por estar aquí con nosotros. Del 40 al 1, Coca-Cola. Hemos tenido el honor de tener al genio del Prat conmigo aquí, hablando y entrando en la lista de los 40. ¡Suscríbete al canal!